Sábado 3 de septiembre, Complejo La Fábrica te presenta un mega show Llega en exclusivo, desde Brasil, Che Garotos Sí, Che Garotos, la banda número uno del Brasil, presentando todos sus éxitos Un show internacional de primer nivel, como te tenemos acostumbrado Continúan ellos, Luciano y su grupo Cristian Wagner y La Ruta Ezequiel y su grupo Sábado 3 de septiembre, Che Garotos, desde Brasil Para otra noche, imperdible e inigualable La Fábrica, presentándote otro show de primer nivel Ruta 12, kilómetro 11, Garupá, Misiones, Argentina ¡Nos vemos ahí!